Música Al abuelo pintor no lo conocemos porque él fallece cuando mi papá tiene entre 10 y 12 años Pero es un abuelo que siempre ha estado presente en nuestras vidas Es una presencia que construyó a partir de la imagen, de las acuarelas, de los dibujos, de los proyectos Una presencia desde siempre Somos los hermanos Revueltas Valle, la familia Revueltas Valle Coral Revueltas Valle, doctora en imagen Y Emilio Revueltas Valle, estudiante de doctorado de la UAM Metropolitana Fermín Revueltas tuvo un hijo, el ingeniero Revueltas Mi papá que se casó con mi mamá, Perla Valle Y mi papá falleció ya hace prácticamente 28, 30 años Y a partir de entonces nos tuvimos que hacer nosotros cargo Asumimos la responsabilidad de la colección que resguardamos Al principio Coral era la responsable de esto Pues bueno, por su carácter de artista De ser una de las más importantes artistas gráficas de la República Nacional Ella es la que se dedica a hacer, a conjuntar todo lo documentación A ver dónde estaban las piezas, dónde estaban los préstamos A empezar a hacer un catálogo de las piezas que teníamos Mi papá organizó dos exposiciones individuales Que fue la que se presentó en el Centro Cultural de CEU Que corresponde a este catálogo Y la del Museo de Arte Moderno Y también el libro de Fermín Revueltas Que se publicó en Celanese Mexicano Ya nosotros, pues con apoyo y colaboración Estando viva mi mamá Hemos realizado otros proyectos Que tiene que ver con el libro y la exposición En el Museo Mural de Hugo Rivera Un poco cercano alrededor del Centenario de Fermín Revueltas Dos exposiciones en Durango Y el recién proyecto que está en Academia de San Carlos Con relación a la fotografía En el currículum de Fermín Revueltas También ya hay varias participaciones en el extranjero De las que tenemos constancia en distintos catálogos Esta es la última Diego Rivera y sus contemporáneos Que fue presentada en Japón en 2017 En el Museo de Arte Moderno de Japón Entonces, bueno Aquí aparecen las publicaciones del Irradiador Y hay también una acuarela De las que son de la colección del Monarch También digamos que en retroceso está el catálogo de futurismo Esta sí todavía mi papá fue quien prestó la pieza La Cruz de Mayo Que es una acuarela que pertenece a nuestra colección Y también está la composición con arcoiris De la colección de Fernando Leal Aurirac Esta exposición se realizó en 1986 en Italia Y el catálogo es una belleza ¿Pero quién es Fermín Revueltas desde la investigación? Realizo una investigación sobre un pintor mexicano Nacido en Durango Enamorado de los colores de la tierra de Durango Que se va enriqueciendo a lo largo del tiempo De los cortos años que tuvo Fermín Por los viajes que realizó A lo mejor de joven o de chico En los alrededores de Durango Que luego se fue enriqueciendo Cuando se tuvo que trasladar Con su hermano Silvestre A Austin De ahí trasladarse a Chicago Y regresar a México Esos colores, esos paisajes diferentes Se han de haber enriquecido Han de haber enriquecido su imaginación Con colores, formas, estructuras Mi trabajo como artista Pues lo que me ha permitido Es entender y diferir sus procesos creativos Veo sus apuntes, los trazos de lo que a él le interesaba representar Cómo trabaja las composiciones a partir de estructuras Cómo utiliza y reutiliza los mismos esquemas y bocetos Para la construcción de distintas imágenes Entonces, Fermín Revueltas para mí es Primero es mi abuelo Fermín Revueltas es un artista Y pues me atrevo ya ahora Con esta posibilidad De especular sobre él Pues en tanto a construir Un Revueltas que me gusta Como visionario Como antecedente De muchas cosas importantes Nuestra participación en esta ocasión En el festival Es para hablar del trabajo Y de la obra de Fermín Revueltas Desde que somos responsables De la colección de la obra de Fermín Revueltas Le hemos dado importancia al trabajo Básicamente a los archivos Es decir, reunir las publicaciones Donde aparece su obra Las publicaciones donde hay investigación Sobre su obra y los catálogos De las distintas exposiciones El trabajo de archivos En realidad lo inició mi abuela Haciendo recortes de notas De periódico Eso pues ya no se hace ahora Porque las referencias son digitales Pero sí tenemos como ese primer archivo Con materiales de recortes de periódico Tenemos el archivo que corresponde a las fuentes y catálogos El archivo fotográfico que es del proyecto Que en particular nos interesa a Emilio y a mí Todo esto completa la colección que lleva de Fermín Revueltas Que lleva el nombre de mi papá Ingenieros Ingenieros Revueltas Seguimos aquí revisando los archivos bibliográficos Catálogos, publicaciones en las que aparece o participa Fermín Revueltas Emilio hizo una selección de las portadas de Crisol De las revistas de Crisol Donde las portadas vienen imagen y diseño de Fermín Revueltas La revista Crisol es una revista de crítica Publicada por el Bloque de Obreros Intelectuales Que más o menos me parece que los primeros ejemplares Son un poco antes de 1930 Y continuaron inclusive después Hay publicaciones posteriores a la muerte de Fermín Revueltas Este del barco es la portada que repiten para la presentación del disco Y ya hay otras que tienen relación directas Pues yo supongo con lo que Fermín Revueltas estaba trabajando en ese momento Como la danza del venado O otros elementos También está este que fue un feliz encuentro Un día que estábamos revisando los libros de la biblioteca De 15 cuentos infantiles Que viene ilustrado por varios artistas Diego Rivera, entre otros Y Fermín Revueltas Aparecen de nuevo sus viñetas Y la carpeta de recortes de periódico Que realizó mi abuela También tenemos la parte editorial De algunas revistas ya modernas En las que se utilizan cuadros Portados de Fermín Revueltas Que trae un pequeño artículo Acerca de la obra de Fermín Con imágenes Estos de Artes de México Acerca de un número de vitrales En toda la parte de los vitrales de Fermín Al momento que nosotros nos empezamos a hacer cargo de la colección Empezamos con darle un orden Y estar integrando cada cosa Ahora sí que cada cosa en su lugar Al estar trabajando eso Entre todas las cascas De todo este acervo Coral se encuentra una pequeña cajita Y al abrir descubrimos que son los negativos Y sin tener muchos elementos Para poderlas manejar Las empezamos a revisar Y empezamos a darnos cuenta De que aquí hay Hay algo más Que solamente las fotos De Fermín De su familia Hay algo todavía más profundo Más que un descubrimiento Es tomar conciencia De los negativos Que estaban guardados en esta caja Empezarlos a reconocer Como un aporte Un aporte fotográfico Una parte de la producción Del trabajo de Fermín Revueltas Siendo negativos Es como difícil La lectura de las imágenes Pero intuíamos una relación De las imágenes con el trabajo Con la obra terminada Este proceso con respecto A este proyecto Que consideramos que podría ser Un proyecto importante Que aportara A la propuesta De Fermín Revueltas Lo iniciamos Hace Aproximadamente Seis años Y uno de los primeros Acercamientos Que fueron Realmente Efectivos Y que son ahora Los que permiten La luz De este proyecto Fue con el Instituto de Estéticas De la UNAM La cantidad De negativos Que estaban En esta cajita Eran alrededor De 300 Más o menos Más o menos 200 200 impresiones De época De Algunas Impresiones De época Existen negativos Y hay negativos Que no tienen Impresiones De época En total Se suman Alrededor De 516 Imágenes Diferentes Entre Impresiones De época Y negativos En el proceso De digitalización Nos muestran Personal del instituto Nos muestra El resultado De cada imagen Empezamos A encontrar Imágenes Que nos Recuerdan No solamente Momentos Familiares Donde me parece Mi papá Siendo De diferentes Edades En diferentes Lugares De la ciudad O de la república Y a mí Me empieza A encontrar Yo empiezo A encontrar Detalles O Que una imagen Corresponde A Lo que es Un anteproyecto O un boceto Y después Finalmente Es el resultado De un cuadro Terminado Por Fermín Entonces yo Planteo Ahí en ese momento De que Fermín Empiece a utilizar La fotografía Como una libreta De apuntes Para Para su trabajo Vemos que esto Es necesario Darse a conocer Y empezamos Con todo Con todo El procedimiento Que se tiene que hacer Para que Se haga Una exposición Un catálogo Que es el último Que El último logro Que hemos tenido Ahorita Este Por parte De Corán y Mío Que el año pasado Se inauguró La exposición Y ahorita Se terminó La exposición En marzo De este año El archivo Fotográfico Es muy rico En muchos sentidos Porque Por un lado Está esta cuestión Que anota Emilio Que Las fotografías Son Un referente Para Para la producción De Imágenes De Obra Sobre todo De caballete Y acuarelas Y hay Además Otras fotografías Otros registros De imagen Que tienen Toda una Intención Una intención Fotográfica No son Nada más Parte De un proceso Sino Es La construcción De otro Lenguaje A partir De otro Proceso De creación Y otra herramienta Distinta Que es La cámara Fotográfica Y además Pues Esta Otra Relación Que a mí En términos Personales Me 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 Causa Como Mucha emoción Porque me deja ver Como Este Profundo Cariño Y apego Y amor Que Tenía Fermín Por su Familia Aparecen Constantemente Mi abuela Y mi papá En las Imágenes Y justo Un poco A partir De La referencia Con mi papá Pues Se pudo Determinar De alguna Manera La temporalidad De las Fotografías Todo este Trabajo De 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 Archivo Que Un poco Hemos Concentrado O el Valor Que tiene La La Fotografía Pues Mi papá Y mi abuela No lo Consideraban Así ¿No? Muy Probablemente Por eso Los negativos Estaban Dentro De una Caja Sin Mayor Los conservaban Porque eran De Fermín Revueltas Pero no Le daban Ningún Sentido Porque Muy probablemente Fermín Revueltas Tampoco Se lo dio ¿No? O sea Era parte De un proceso Era una herramienta De trabajo ¿No? Era un Registro Pero Pero No más ¿No? Quiero Agradecer A nombre De la Familia Revueltas Mis hermanos Mis padres Perlavalle Y el ingeniero Silvestre Revueltas Mis abuelos Ignacio Estrada Y el maestro Fermín Revueltas Al Festival Revueltas 2020 Al gobierno Del estado De Durango Y sus institutos De cultura Por el apoyo El interés Y el compromiso Para difundir Y dar a conocer La obra De Fermín Revueltas Así como Los nuevos proyectos A los que Hemos dedicado No solo nosotros Como familia Como nietos Sino Toda la gente Que está Involucrada En Los proyectos Como el de Fotografía Y En general A los que Tienen que ver Con La obra De nuestro Ramón Tienen que ver Gracias por ver el video